Se acabó la botella, también el agua mineral La hay que sacar para comprar porque si no está borrachera Pronto se va a terminar Ya son las dos y no hay alcohol Hay que llamarle al delaguaje que se traiga buen topaje Pa' poderla continuar Saquen pa' la botella y no se le vaya a olvidar Que muchos se sirvieron de ella, que le echaron bien macizo Pa' que no se vayan lisos, no se vayan a esfumar Ya son las dos y no hay alcohol ¿A dónde va, gorrón? Hay que llamarle al delaguaje que se traiga el equipaje Pa' poderla continuar Saquen la botella, saquen la botella Saquen la botella, los que se prendieron de ella Saquen la botella, saquen la botella, saquen la botella Los que se prendieron de ella La neta compa no se huite, la verdad no es que me fije Pero cuando viene al pedo, siempre se pone muy pedo Y no le gusta cooperar Que viene chon y muy gorrón Parecen budo Hay que llamarle al del aguaje, que se traiga buen dopaje Pa' poderla continuar Saquen pa' la botella y no se le va a olvidar Que muchos se sirvieron de ella Que le echaron bien macizo, no se vayan a fumar Ya son las dos y no hay alcohol ¿A dónde va gorrón? Hay que llamarle al del aguaje, que se traiga el equipaje Pa' poderla continuar Saquen la botella, saquen la botella Saquen la botella, saquen la botella Los que se prendieron de ella Saquen la botella, saquen la botella Saquen la botella, saquen la botella Los que se prendieron de ella ¡Suscríbete al canal!